Chicos, bienvenidos al final de la tercera temporada del modo carrera con el Real Madrid Vamos a darle al final de esta temporada, ¿no? Nos quedan cuatro partidos Eh... ¿Cuatro partidos? En total, ¿no? Sí, sí, creo que son tres de Liga, sí, efectivamente, nos quedan las tres últimas jornadas de la Liga Española Y la final de la UEFA Champions League, donde nos enfrentaremos al Milan Los dos equipos con más Copa de Europa enfrentándose en la final Bien, ¿no? Bien, tiene buena pintar el episodio de hoy Eh... Yo creo que sí, yo creo que sí Nos quedan tres partidos de Liga, ¿vale? Tenemos cuatro puntos de ventaja No se debería complicar esto, además empezamos contra la Almería Si ganamos a la Almería y el... Aunque el Barça gane, mantendríamos cuatro de ventaja Con seis partidos... Con seis puntos, perdón Pinta que nos vamos a llevar la Liga, pero hay que ganar los partidos que quedan pendientes Contra Athletic Club y Getafe, además ese de la Almería Y por último, como digo, pues cerraremos con la final de la Champions contra el Milan No, no se puede cerrar mejor una temporada que jugando la final de la UEFA Champions League En la episodio anterior ganamos la Copa del Rey Le metimos un 9-1 a Chelsea en la semifinal de la Champions Eh... No creo que el Milan nos pare, la verdad No creo que el Milan nos pare Pero bueno, supongo que lo intentarán Vale, vamos a hacer una cosa Eh... No vamos a meter ni una simulación rápida hoy Vamos a jugar contra la Almería Simulación visual contra Athletic Club y Getafe Equipos europeos Y por supuesto veremos completar esa final de la Champions Y bueno, veremos completar la última jornada En caso de que esté jugando el título Pero yo creo que vamos a llegar a la última jornada siendo campeones Espero llegar a la última jornada Siendo campeones Aquí, ¿qué? ¿Nos podemos permitir así algún cambio, alguna cosita? Hombre, Holand en estas condiciones Se va a ir a banquillo Se va a ir a banquillo Eh... Opción para entrar Puede entrar Brahim Sí, va a entrar Brahim Va a entrar Brahim Eh... Podría haber puesto Karim Podría haber puesto Asar Bueno, vamos a tirar de los chavales, ¿no? Vamos a tirar un poco de los chavales Ponemos a Brahim, Rodrigo en punta Y listo Eh... Creo que no hay que hacer tampoco aquí mucha rotación Ni mucho drama Porque... Pues estamos ya... Estamos bien Estamos muy bien en el... Un momento Estamos muy bien en el sentido de que... Bueno, es que... No hay... No hay mucho partido seguido Ni hay mucha victoria Podemos sacar a los jugadores Y no se van a cansar demasiado tampoco Para... Para lo que viene Vamos a repetir en profesional Aunque me costó ganar al Celta Pero bueno, yo confío en que ahora va a ir mejor Eh... Defensa un poco ahí... Bueno, cambiando Cambiando y sacando a los que están descansados, básicamente Vamos, vamos al lío En el Bernabéu, chicos Real Madrid-Almería No sé si... No sé si es el último partido en casa Puede que sí, ¿eh? Maybe Bueno, vamos Vamos ahí al Bernabéu ¿Eso soy yo? Sí, estaba yo ahí con el de seguridad No sé por qué Bueno, jornada número 36 de la Liga Santander Real Madrid-Unión Deportiva-Almería Eh... Muy bien Pues, chicos Hay que llevarse a esta liga, ¿no? Hay que llevarse a esta liga Y eso quiere decir Que no me puedo permitir aquí... Errores Vamos con Brahim Atacamos hacia la derecha, ¿no? No entiendo por qué está Brahim tan atrasado Está Kavaminga y Somini por ahí por delante Hola Uf, ¿qué son estos pases? Va muy mal, ¿eh? Va mal, ¿eh? He dado pases de... De... Tocar simplemente el botón Y están viniendo los pases súper largos Súper fuertes Mmm... Ha sido... Ha sido raro Vale, pero bueno Hemos marcado con ha sido Vinicius Ojo que tenemos que estar con Rodrigo Claro, soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido Hola No me lo creo No No me lo puedo creer Sigue, 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 sigue Sí, sí, sí Seguimos, seguimos ¡Ay! Ah Me han tapado el pase ahí a Yu Pues con Yu Vamos ahora otra vez Minuto 15 de partida No paramos de tener ocasiones Va, aquí entra Va, Vinic 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 Que te ibas muy larga ahí No me lo puedo creer Eh, no me lo puedo creer Lo que ha fallado Rodrigo Con esa... Medio chilena Medio lo que sea Todo juego viene a Almería Todo juego viene a Almería No quiero hacer penalti Cuidado esa Cuidado, esa Tigo Courtois Vale, tenemos otra oportunidad Ahora Minuto 30 Va a recibir Yud Bellingham Veo que Vinic Va a intentar tirar El desmarque al espacio A la espalda del defensor Vámonos Pero Yud sigue Pero, pero ¿Me explicáis por qué Yud Bellingham Se ha parado? Toma, anda Toma Toma y sube Toma y sube Anda Que no sé por qué Se ha quedado ahí parado Pues otra vez Me meto línea de fondo Línea de fondo Pasa atrás Vale, esta sí es gol Esta sí es gol Esta sí ha entrado ¿Quién va ahora? Va a ir a Almería Pues creo que no va a ir A ninguna parte Federico Páralo Bueno, ya está No ha ido a ningún lado Otra de la Almería Mucha jugada de la Almería Estáis poniendo aquí Cuidado este Que se quedan dos para dos No, se quedan dos para dos Que viene Alfonso Cruz Y se acabó Pues dos a cero Dos a cero Y estamos más cerca De ganar la Liga 90 puntos Sumamos con esta victoria Pueden ser 96 Pueden ser 96 No es una Liga de 100 Pero 96 puntos En una Liga Podría ser Una marca muy alta Pues vamos a ver El Barça 3 a 1 El Barça ha ganado No me sorprende El Barça va a ganar Todo lo que queda Lleva ya Una racha también Muy importante El Barça Para apretarnos Pues nada Quedan cuatro puntos Y gano Al Getafe Somos campeones De Liga ¿El Getafe Cómo está ahora mismo? Está décimo Vale, no le está yendo bien Esta temporada Pero ha competido en Europa En esta misma temporada Lo vamos a ver ahora En visual Por supuesto Balance A falta de dos jornadas Pues Elche Está en segunda Las Palmas Va camino Va camino Y entre Almería Bueno, entre las Palmas Almería Valladolid Levante Cádiz Betis Incluso está todavía Ahí en la lucha Y el Celta Hay bastantes equipos Todavía en la lucha Por el descenso Por Europa Por Europa Está bastante más clara Hay un salto De 11 puntos Del octavo al séptimo Valencia Athletic Club Y Real Sociedad Se van a jugar Dos puestos en Europa League Uno en Conference League Y la Champions Y la Champions Está ya decidida también Atlético de Madrid Real Está todo Arriba está todo Prácticamente decidido Solo queda por decidir Quién va a la Conference League De Real Sociedad Athletic Club Y Valencia Y ya está Arriba solo queda eso Y el campeón de liga Que parece Que podemos ser nosotros Abajo Si que hay Si que hay más lucha Aunque hay uno ya descendido Y otro que casi casi Pues nada Nos vamos a enfrentar a la Getafe Y si ganamos a la Getafe Somos campeones de liga No hay más Grande moda ¿Crees que seréis campeones Tras el próximo encuentro? Espero que sí Espero que sí Espero que sí Es una época emocionante Para el club Ya habéis ganado la Copa de España Y si ganáis la Liga Santa Tentro Y completaréis un doblete histórico Están listos los chicos Para pasar a los Anales de la historia Sí, sí que están listos Están listos Están listos Y si llevamos ya Llevamos ya dos tripletes Es que las Copas No sé cómo las hemos llevado Pero la Liga y la Champions Sí las hemos ganado Las dos primeras temporadas Sí Supongo las Copas también No sé No recuerdo ahora mismo Bueno, lo que sea ¿Qué tal Ferrer Madrid? Vamos Vamos y vamos a A ganar esto La verdad Es que ni voy a hacer cambio Ni nada, ¿no? Voy con todo Voy con todo Queremos ganar No queremos complicaciones No queremos llegar a la última temporada Con Problemas Ni con un punto solo de ventaja Ni nada No, no, no Aquí a ganar a la Getafe Y a ser campeones Vale Hola con Vinicius Y marcamos el primero Minuto 9 de partido ¿Vale? Vale Pues ya está Rodrigo con Vinicius Y Vinicius que vuelva a hacer otro gol Vale Es otro más Hola 0-3 0-3 al descanso Que traigan ya el título Porque somos campeones Qué golazo ha metido Eso ha venido Qué golazo ha metido Qué bien se ha ido Qué bien lo ha hecho Obrahim Por favor Otro golazo aquí Bueno La que le está cayendo Al Getafe Chicos Momento de entrada Partido No sé si se ve Siempre he tenido la duda ¿Se ve el título de liga aquí? O hasta la última jornada No se ve el equipo de levantar el título Aunque ya seamos campeones Ahí está Real Madrid Mejor club del mundo Claro que sí Aquí tenemos a Someni, ¿no? ¿No tiene que echar la cara a Someni? Aquí están esperando No lo sé No vamos a celebrar el título Parece ¿O sí? No lo sé ¿Saben los jugadores Levantando el título Aunque quede otra jornada? No sé Los jugadores saltan aquí Saltan Celebran ¿Vemos algo más? ¿O hasta aquí? No, hasta aquí Hasta aquí Vale, pues Vale, muy bien Bueno, el Barça ha ganado otra vez Ya os lo he dicho antes El Barça El juego como que siempre te hace esto ¿No? Para complicarte un poquito la liga Tu rival en la liga Se marca una racha De 10 victorias seguidas Al final Para apretarte ¿No? Para apretarte al máximo Bueno, próximos objetivos Me pregunta aquí el periodista Pues ganar la Champions Evidentemente ¿O veis que pasa De continuar con la racha? La racha invicto Bueno, no sé Desde cuándo llevamos invictos 10 partidos Bueno Ah, está bien Pero hemos tenido rachas mayores Eh, sí Yo creo que sí Que seguiremos con la racha No, por favor No empecemos con los jugadores Que quieren marcharse En el mes de mayo Que siempre hacen lo mismo, tío Nakamura Y Daniel Villar Son Nakamura ¿Es este? Pues ahí te vas a quedar Y Daniel Villar Pues ahí te vas a quedar No hay ningún Nakamura más, ¿no? No Pues ahí os vais a quedar los dos No son gran cosas No os voy a subir No sé cuánto espacio tengo Es que ni voy a mirar El espacio que tengo Si se quieren ir Ahí tienen la puerta Eh, ¿qué pasa? Lucas Me encantaría tener la oportunidad De jugar una parte En el último partido en casa De ese modo podría despedirme De los aficionados Espero que sea posible Vale, vamos a hacerlo bien Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien ¿Qué es hacer las cosas bien? Es sacar a Lucas de titular Entrar al partido Cambiarlo Yo qué sé Ver si hay alguna ovación No, no, no creo que lo haya No, pero sería un detalle Muy bonito, ¿no? Que Modric Se despidiese del estadio Sería bonito de ver, ¿eh? Pero me da a mí Que no vamos a poder ver eso Igualmente lo voy a sacar De titular Para poder hacerle el cambio después Y ver Esa despedida Bueno, último partido De la liga Última jornada ¿Qué hay en juego? Pues Las Palmas Ya hace equipo de segunda Y el Almería Se la juega con Levante, Valladolid y Cádiz Levante, Valladolid y Cádiz Que además se enfrentan entre ellos Levante en casa contra el Celta Y el Almería En casa contra el Valencia Por arriba Los europeos Ya lo hemos visto antes La Real Sociedad Se asegura puesto en Europa League El otro de Europa League Se lo juegan Atletico que se enfrenta a mí Y el Valencia Que se enfrenta al Almería Lo hemos visto ya antes Y... Bueno, tercero y cuarto Atlético de Villarreal Pueden cambiar posiciones Además, mira Se enfrentan entre ellos Villarreal y Atlético de Madrid Pueden cambiar posiciones Pero nada más Vale, pues así está La cosa para esta última Jornada de liga Y después de este partido Tengo que acordarme de Entrar a ver la clasificación Que siempre se me ha olvidado Ver la clasificación final Eh... Kroos no se retira Kroos tiene un añito más Eh... Azar tampoco se retira Pero va a ser probablemente Su último partido con el equipo Mmm... Probablemente Es bastante probable En casa seguro Para Azar No lo voy a... No tiene pinta de que lo vaya a renovar La verdad Ha tenido una caída ya Muy importante esta temporada Creo que no ha dado mal rendimiento Pero es que Yo que sé, tío Tiene 78 de media Es que ha perdido muchísima media Que ha perdido muchísima media Y yo creo que Si hubiese Estoy hablando a futuro Como si fuese a haber Una cuarta temporada No sé si va a haber una cuarta temporada No sé si va a seguir la serie Pero en caso de que siguiese Eh... En caso de que siguiese Azar supongo que Que no Que no se iría ¿Es partido para ponerlo? Vamos a ponerlo Vamos a poner a Azar Vamos a poner a Luka Modric Kroos, como digo No se retira Kroos tiene un contrato Tiene un año más de contrato Eh... Yo creo que no hay necesidad De tocar mucho más Modric y Azar Que son los que en principio Se van a despedir También veces vamos a seguir Así que no hay No hay que hacer aquí ningún drama Vamos a simular el partido Contra el Athletic Club Y cuando vayamos a hacer el cambio De Luka Modric En la segunda parte Pues entraremos a ver si hay algo así Bonito Y yo que sé Y sale Modric así Aplaudiendo al estadio Tampoco hay que hacer nada espectacular ¿No? Que salga Modric Yo que sé Girando sobre sí mismo Y aplaudiendo al estadio Podrían hacer algo así La verdad Yo creo que no está hecho Me falta el descanso La verdad que hemos llegado Y hemos fallado Hemos llegado Y hemos fallado varias ocasiones La verdad No sé Eh... Espero que entre alguna, tío La despedida de Modric y de Azar Chicos, se viene el cambio Sale Eden Azar Por Karim Benzema Aquí ni vamos a ver nada Ni vamos a ver nada Igual tendría que haber hecho El cambio en solitario de Modric No lo sé Ah, que no me ponen nada Ni siquiera hemos visto a Modric Salir del campo Ah, vale Me parece espectacular Vale Seguimos con el partido Pues señores Acabó el partido Le hemos tirado 8 tiros Hemos tirado 3 oportunidades de gol Y no hemos metido ninguna Atletic no ha pasado de su campo Ha tirado una vez En 90 minutos No sé No hemos estado No hemos sido efectivos No hemos sido efectivos en el partido Y... Y lo hemos pagado con un empate Y lo hemos pagado con un empate ¿Es relevante el empate? No No es relevante Vale, y ahora Antes de que se me olvide La diversificación de la liga 94 puntos han sido al final Eh... Pues mira, la palma se va a la segunda Y en última posición El Elche Y el Almería Son los 3 equipos Que descienden el Almería Que pasaba Ha perdido la última jornada Por esa puntuación diría que sí Se enfrentaba al Valencia Y... No, han empatado Bueno, pues mira Pues han empatado Por arriba El Valencia Acaba en séptima posición El Atletic Club En sexta posición La Real Sociedad En quinta posición Real Sociedad El Atlético Jugará en la Europa League Valencia La Conference League En Champions Villarreal Atlético de Madrid Que ha ganado esa última jornada Y acaba tercero Barça Y nosotros por supuesto Campeones de la liga Jugaremos también La próxima Champions No hablo de más equipos españoles En Champions Pero puede ser que Puede ser que haya alguno más Dependiendo de la Europa League No No, en la Europa League Está el Bayern No sé qué españoles había aquí Mira, estaba el Atletic Club ahí Estaba el Sevilla Los dos palmando en octavos ¿Y en la Conference qué? Manchester United y Roma Esto se juega el 28 Esto se juega el 28 también Eh, bueno No sé ¿Se juega los dos el 28? Bueno Se juega los dos el 28 Pues muy bien Previo al torneo No me interesa Es un mensaje Sin importancia Fue un infidelizado Se contrata Daniel Viral Y Nakamura No eran gran cosas Y ahora sí chicos Se viene la final de la Champions El partido más importante Del día de hoy Estoy muy contento Con nuestro progreso La Europa League Espero seguir formando Parte de tus planes Ya que ayudar a levantar El torneo Sería la manera perfecta De retirarme Bueno, Modric Yo creo que te has despedido Ya del equipo Te has despedido ya De la afición En el Bernabeu Y hasta aquí Y hasta aquí Ponedme un poco más de texto Es que ni siquiera Cabe en pantalla Está cortado ¿Está la presión Afectando al equipo? No, no, no No hay ninguna presión Afectando al equipo Este equipo es Multicampeón de Champions ¿Cómo vais a gestionar El cansancio acumulado? Es una final Es la final de la Champions Aquí no hay cansancio Ni hay nada Aquí no hay cansancio Ni hay nada Aquí una motivación Extraordinaria Por ganar el título No hay más No hay más Bueno, antes de entrar Campear en esa conferencia De Europa League Por mirarlo La conferencia La ha llevado Manchester United La Europa League El Bayern de Moniz Es que no sé Que hacer el Bayern ahí Es que yo no sé Que hacer el Bayern ahí Bueno Llega el momento De acabar la temporada Llega el momento De Intentar llevarnos Otro título Otra Copa de Europa más ¿Esta sería cuál? El Madrid tiene 14 Aquí nos hemos llevado dos Esta sería la decimoséptima Joder, la decimoséptima Así que ha quedado largo De decir y todo Nos vamos a enfrentar En Milan Que tiene 7 ¿Os dais cuenta? De que si ganamos esta Champions Pasaríamos a tener 10 más Que el segundo que más tiene Lo de este club Es de locos Ahí vemos el 11 De Milan Para este partido En Wembley Vamos a jugar Me gusta Mañana en la portería Carvajal Mira No voy a recitar La alineación Vamos a entrar Vamos a ver Como los jugadores Entran al campo Vamos a ver Las alineaciones ahí Esto puede estar guapo Esto puede estar guapo Carvajal Carvajal en el Milan Mira, mira Mira la afición ahí Uf Estadio lleno Esto yo no lo entiendo Esto yo no lo entiendo Estas imágenes Que te ponen aquí De partido Yo no lo entiendo Bueno Un tifo de Maignan ¿Qué? Bueno En el de Madrid Está el escudo de Madrid No está mal Ahí acabamos chicos Milán-Real Madrid Los jugadores saliendo al Terreno del juego Timo Courtois Con la brazalita de capitán Tonali como capitán Del Milan Se viene chicos Se viene la finalísima Ahí vemos el parche El parche está del otro lado Pero sí, son 16 ¿No? ¿Es el 16 ahí? Deben ser Ahí está, ahí está 16 Vinicius Junior La estrella del Real Madrid Mira, mira, mira Es que se lleva todos los focos Que se lleva todos los focos Suena supongo el himno De la Champions Esto se puede pasar Si paso aquí Que entrase al partido No lo sé Sí, bueno Entras ya al partido Bueno, me habría gustado Ver las alineaciones ahí Pero no me iba a quedar aquí Esperando que suena el himno Ya que no sé qué ¿Con qué sale Milán? Sale con Mañaga la portería Calamajal, Timber, Tomori, Guerreiro En defensa Tiago Tonali Giovanni Reina en el medio Arriba Nico González De Quetelaere No sé si lo he pronunciado bien De Quetelaere Y Rafael Leal a la izquierda Buen equipo del Milán Pero no mejor que nuestro Milán-Real Madrid Comienza la final de la Champions La final Por la decimoséptima Y ojo que empieza el Milán Con buen ritmo, eh Tocando la bola rápido Vale Otra equilidad, eh Yo estoy tranquilo Tranquilo, confío en el equipo Somos muy, muy buenos Y vamos a ganar esto Mira esta, mira esta Cómo se ha quedado Rodrigo Mañón Lo que ha salvado, Mañón Sigue la jugada de Solan Capaminga desde la frontal Y dispara a córner Vale, 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 vale Ojo, córner en corto Viene Vinicius del centro No va a llegar el remate De Bellingham Es Rodrigo Rodrigo con la frontal Para Bellingham Pero acaba recuperando el Milán Cuidado de la contra Cuidado de esa Bien militado Militado muy correcto ahí Valverde busca a Holan Vamos a ver el noruego ¿Qué hace? Espera, busca a Valverde ¡Nuevo Valverde! Ese tiro cruzado De Federico Valverde Por favor 0-1 Nos adelantamos a la final Federico Valverde Perfecto Ya está Estamos por delante Y a seguir igual Atentos en defensa Y buscando Esos huecos Cuidado Cuidado Esa la ha tenido que sacar Cloutois Se ha llevado una maravilla Una maravilla Una amarilla Hola No sé ¿Cuándo? Ha sacado Courtois Esa no era tan peligrosa De corner Atrapa a Courtois Vamos a ver si relajamos un poco Que el Milán se ha crecido un poco A ver si Mantemos ahí un poquito la posesión Y le bajamos los humos Ojo Bellingham Balón para Rodrigo Rodrigo dentro del área Busca a Bellingham Atrás La cruza Bellingham Y otro gol Como el de Valverde Otro gol ahí Cruzado De nuestro jugador De banda Llegando Reventándola Y no se lo he puesto Ya con dos Es lo que tiene Tener a los mejores Tiene una ocasión Valverde Tiene una ocasión Bellingham Y entra en los dos Tiene una ocasión De que te la ere Y no Y no la mete O sea La última De la primera parte Está tiempo cumplido Militao que saca esa Y nos vamos a ir Con 12 ventajas Descanso Pinta Muy bien Dos también O la han llevado una amarilla No sé de qué Vamos a la segunda parte Estamos Estamos muy bien Estamos muy bien Tiene Vinicius El centro de Vinicius Quiere buscar a Holland La va a sacar a Milán Pero recupera Camavinga Muy bien Muy atento Camavinga siempre Rodrigo con Bellingham Bellingham se mete para adentro Está bien Fuera de juego Va Recuperamos a Sabola Tranquilamente Dominique con Valverde Este es Holland Holland Le han dejado espacio Otra vez ha salido Mañani Ha sacado el mano a mano Fuera de juego ¿De quién? No sé quién ha sido fuera de juego Pero había sacado el mano a mano igualmente Holland Que se quiere girar Y se le ha ido el balón muy largo Cuidado de la salida de Militao Ataca ahora de Milan Muy bien por la izquierda Quiere llegar a Valverde para cortar eso Ha tocado ese tiro Yo creo que ha tocado a Militao Creo que ha tocado a Militao Lo ha frenado un poco Tiene Vinicius ese balón Al espacio para Holland Demasiado largo Nada que hacer Nos vamos a mantener en el minuto 70 De partido No he parado para hacer cambios Porque no se ha parado el juego Hola Anfitro para Vinicius 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 Junior Pero A tres Vuelve a brincar Vinicius Junior En una final de la Champions Y esto señoras y señores Ha acabado Esto Se ha acabado Aquí no hay nada más que hablar Guardiola al campo Karim ¿Por qué no? Brahim Vamos a sacar también al campo Y estoy por sacar A Vinicius Vinicius Sacar a Vinicius Vamos a poner a Bellingham Por ejemplo De media punta O a Bellingham De delantero La de Bellingham De delantero La de Bellingham De delantero Si, si No hay más Vinicius Vamos a meter a Vinicius En la derecha Y a Valverde De la izquierda Y con esto Vamos a cerrar el partido Señores Refrescando un poquito Refrescando un poquito Para lo que viene ¿Le han dado el brazalete a Karim? No, se lo queda a guta Si fuese Si fuese realista esto Un poquito más realista Ahora mismo el brazalete Lo tendría Lo tendría a Karim Viene Bellingham Apertura para Federico Toca a Camavinga Bellingham de nuevo Bellingham y Federico Goleadores ambos En esta final Se va a acabar esto Nos vamos a meter en minuto 90 Ha añadido un minuto el árbitro Pero yo voy a entrar ya Porque si no voy a perder la celebración La celebración de la decimoséptima Señores Que se viene a la decimoséptima Se viene a la decimoséptima Así que Así que chicos Si es que vuelvo a jugar al modo carrera Volvemos aquí con el Madrid Y volvemos a reventarla A ganarlo todo Otra vez más Con el final de la Champions Pues realmente buena Realmente buena ¿Qué os voy a decir? Otra gran final Otro gran partido Otro gran título Que nos llevamos la decimoséptima Champions Pues ya está Pues ya está Que venga alguien a parar Nuestro Real Madrid Si puede Se acabó Se acabó la temporada Seguro que había gente Esperando un final Para esta temporada Pues aquí tenéis el final Para esta temporada ¿Eh? Ha tardado Pero ha llegado Ha tardado Pero tendremos aquí chicos No sé ¿Va a seguir la serie? No lo sé ¿Vale? Yo no voy a No voy a prometer nada No voy a prometer nada Iremos viendo Me ha gustado volver Me ha gustado Tenía ganas De darle un final a esto Y le hemos dado yo creo Un gran final Vaya Que es un final inmejorable Y bueno pues No sé Pues que Que os cuento Que os cuento Pues os cuento que Que no se me ha llevado el título Y que La verdad es que estoy con ganas De empezar una cuarta temporada Si os digo la verdad Ahora mismo estoy con ganas De empezar una cuarta temporada No sé en qué condiciones No sé cuándo Ni cómo Ni sé si voy a hacerlo Pero Ahora mismo tengo ganas Ahora mismo Tengo ganas de hacerlo Pero no sé si lo voy a hacer Ya veremos Estad atentos al canal de Discord ¿Vale? A lo mejor pongo alguna publicación Aquí en Youtube Pero En Discord es donde Siempre voy informando Más al día De De todo Lo relacionado con el canal Y De todo lo que vaya A ir haciendo Y bueno Si hay Más contenido de esta serie Si Inicio una cuarta temporada Que sería en directo Os lo comentaré por ahí ¿Vale? Poco más que Que comentar Vamos a ver Como siempre Las estadísticas del equipo Al término de esta temporada Y lo dejamos todo Listo para Un posible inicio De De una cuarta temporada ¿Vale? ¿Cómo lo habéis logrado? Pues porque somos muy buenos Somos muy buenos Ya está Y no hay más Somos muy buenos ¿Cómo se los ha apañado el equipo Para llegar hasta aquí? Pues ha sido una temporada Muy larga Ha sido muy larga En el tiempo Esta temporada Pero bueno Nos hemos apañado Teníamos una Una gran plantilla Con Con los jerarcas Con los veteranos Que nos han ido Aportando todavía Cada vez menos Evidentemente Pero seguían ahí Una También Colección Una colección Bueno Sí Había una colección De jóvenes Talentos Que Que poco a poco Han ido incorporándose Al equipo Y que Han ido aportando Esa La frescura necesaria En ciertos puntos De la temporada Y bueno pues Con eso Con eso Con eso Con eso ya está Ya está Esa mezcla De veteranos Y noveles Como dice el lindo Del Real Madrid No quisiera meterme A donde no me llaman Modric ahora Diciéndome De que no he jugado Al final Cállate un poquito Cállate un poquito Modric en la vida real No se pondría así Creo No lo conozco personalmente Pero Me gustaría pensar que no Bueno a ver Tema estadístico Pues Como siempre Vemos aquí Ha sido una temporada Tapo algo No, no tapo nada Temporada en la que hemos ganado Los cinco títulos Que puedo ganar No puedo ganar más que aquí No se puede 52 victorias 9 empates 2 derrotas 175 goles a favor 47 goles En contra La verdad que Bastante goles Bastante pocos goles En contra No sé si es la temporada Con Sí, sí, sí Si os fijáis En la temporada Con menos goles encajados Y de lejos Con bastante distancia En cuanto a goles a favor Son 175 Casi a 3 Casi a 3 2 2 muy alto 2 muy alto De promedio De goles por partido Bien Bien, la verdad que Números muy buenos Son dos derrotas En toda la temporada Las dos en liga En liga hemos tenido Dos derrotas Así que sí Parece que han sido Todas en liga Sí Repaso de nuevo La clasificación Por si acaso Vale Ha repaso de nuevo Y Vamos a ver Las estadísticas De los jugadores Que eso Habrá gente a la que le interese Y gente a la que no A mí sí me interesa La verdad A ver Progresión ¿Cómo han ido de progresión? Lunin ya está bastante estancado Pero esto es lo que pasa siempre Con los porteros suplentes Se estancan todos Es imposible que el portero suplente No se destanque La verdad Bueno, por ahí Algún cedido interesante Felitado sigue creciendo Rudiger ha subido de media Cosa que me sorprende No me quejo Lo agradezco Guardiol Vamos a ver Guardiol tiene opciones De acabar siendo un titular del equipo La temporada ha jugado bastante Ahora veremos Veremos cuánto exactamente Pero yo creo que ha tenido Bastante Bastante participación Contra la Nosa Y Afonso Cruz También los jóvenes Vamos a ver si poco a poco Van subiendo Lucas Romero ha subido Cuatro puntos de media Ya están 80 Ya en 80 80 ya es un jugador Bastante utilizable Y tiene solo 20 años No sé que potencial tenía Pero Habrá que seguir confiando en él Su avenida ha seguido creciendo Está ya en 89 Creo que va a llegar a 90 Kamavinga no está subiendo Tan rápido Pero el rendimiento De Kamavinga es Muy bueno Y va a seguir siendo titular Aunque solo tenga 87 de media Me da igual Es muy bueno Es muy bueno No hay más Belinga por aquí Cross Última temporada La siguiente será la última ¿Vale? Es evidente Ya ha bajado mucho esta temporada Ha bajado demasiado La siguiente será la última Y espero que él mismo Tome la decisión de retirarse Modric a los 39 años Se retira Se va a... Es que en este modo carrera Se va a retirar en 2025 Es una locura Imaginaos que la vida real Se retirase en 2025 Bueno Última temporada de Modric Honores para él Siempre ¿Qué más tenemos por aquí? Yo que sé Brahim ha seguido creciendo un poco Rodrigo también Viní Tobías Que además ya es medio derecho Y ya con 76 de media Bueno Está bien Está bastante aceptable 76 de media Hazard Última temporada también suya Honores para Hazard Que la vida real Ha sido un fracaso absoluto Y da una pereza increíble Pero aquí ha rendido bien Las cosas como son Benzema Que bueno Está ya en su declive Su declive No es problema Todavía Tiene 37 años Pero todavía le queda Yo creo que a Benzema Un par de añitos Por lo menos uno seguro Uno más le va a quedar seguro Y yo diría que incluso dos Y por aquí para terminar Vinicius y Holland Que tienen 94 de media ¿Sólo en el jugador con más media? Sí, ¿no? Sí es Bueno ¿Listo esto? ¿A dónde nos vamos? A ver las estadísticas De los jugadores Aquí Sí, me voy a quitar la cámara ¿Vale? Para no topar Bueno, solo topo las medias Mira, solo topo las medias No topo gran cosa Bueno, Diego Courtois 49 partidos 23 puertas a cero Bien, ¿no? Bastante bien, Diego Courtois Lunin ha acabado jugando 11 partidos Los de Copa Hay alguno que le he dado En Liga y Champions En Champions sobre todo Le he dado De fase de grupo Supongo las dos últimas jornadas Y en Liga Pues Entre eliminatorios De Champions Pero bueno Ahí está 11 partidos Es el portero suplente Que tampoco Rubén Díaz Primera temporada Primera temporada suya Me parece el peor De los tres centrales Pero eso no quiere decir Que sea malo Quiero decir que es peor Que Militao y Rudiger Que son muy buenos Pero Bien Yo creo que bien Bien Rubén Díaz Seguirá Seguirá en el equipo Por supuesto Militao Rudiger por aquí también Dos grandes jugadores Guardiola ha jugado 40 partidos Lo he dicho Guardiola ha jugado muchísimo Es verdad que es mucho de suplente Pero Joder, ha jugado 40 partidos Y seguirá Y seguirá jugando Muchísimo Alfoso Cruz Que lo repescamos A mitad de temporada Lo recuerdo 20 partiditos Oye, no está mal Y Fontana Rosa Que al final era el sexto central Creo que lo fichamos en invierno Probablemente va a perder potencial Por haber jugado solo 10 partidos Pero bueno Yo creo que Yo creo que no ha estado mal Cuando ha jugado Lo que pasa es que eso Por las cosas estas del FIFA Acabará perdiendo potencial Probablemente Luca Romero 4 goles 4 asistencias Para él Bueno, está bien Es un jugador de banda No es No es un media punta No es un delantero Que son los que más generan Es un jugador de banda Muchos partidos Los ha jugado de suplente Oye, yo creo que Buena participación la suya 8 goles generados 8 goles generados ¿Para qué? Para el Si contamos Los 3 atacantes Como los 2 delanteros El media punta Ya van 6 atacantes Subando titulares Sus suplentes Este es el séptimo O el octavo atacante Del equipo Ha generado 8 goles El séptimo atacante Del equipo No podemos quejarnos Aquí lo más mínimo Y más, mira Si comparamos con Valverde Que tampoco No ha sido una temporada Muy goleadora de Valverde Aunque ha metido goles A la final de la Champions Evidentemente Jugando la banda Pues produce menos Y teniendo a 3 atacantes Por delante Produce menos Si jugásemos en un 4-3-3 Valverde Produciría Probablemente 25 goles O por ahí 20-25 goles Aquí jugando la banda Pues 14 Me sigue pareciendo Una buena cifra Es un jugador espectacular Y aunque no produzca Tantos goles Hace lo que tiene que hacer Y cumple Con su función En este esquema Someni 9 generados 3 goles 6 asistencias Camavinga 20 13 asistencias Eduardo Camavinga No, no Si es que Camavinga Espectacular Si es que es lo que digo Si es que Camavinga Me parece que tiene Un rendimiento espectacular Aunque sea el que menos Medio tiene de todos Pero muy bien Muy bien Camavinga Belinga un poquito Por encima de Valverde Yo lo noto también Cuando voy a los partidos También noto que Que Belinga Tiene mejor llegada Al ataque Que Valverde Que se desenvuelve Mejor en esas En esas situaciones De partido cerrado De tener que aparecer Por la banda De tener que regatear Y buscar Filtrar pases A los delanteros Creo que Belinga Se mueve mejor ahí Y los números Acompañan Mi creencia Cross 36 partidos Modric 22 partidos En su última temporada Con 39 años Joder Yo creo que ha estado bien ¿No? Yo creo que ha jugado bastante ¿No? Y además teniendo los bichos Que tiene por delante También Cross Bien Bien Penúltima temporada De Cross Última temporada De Modric Bien Bien por ambos Eternos Leyendas Brahim 28 goles Generados para él 14 goles Y 14 asistencias Brahim Díaz Muy bien Muy bien Brahim Muy bien Brahim Si, si, si Muy bien Brahim Muy bien Brahim Rodrigo también Gran temporada La suya 13 goles Y 20 asistencias Ha marcado menos Este Brahim Brahim ha jugado más Mucho de suplente También me imagino Pero bueno Al final son 33 goles Generados por Rodrigo Góez En 43 partidos Son buenas cifras Para ser en media punta Para tener dos delanteros Por delante Como digo Que son los que al final Hacen más cifras Bien, bien Rodrigo Bien Rodrigo Muy bien adaptado A esa posición De media punta Vinito Bias Ha hecho 3 goles Pues mira Pues ahí está 30 partidos Ha jugado al final Bastantes ¿Qué más tenemos? 19 goles Y 9 asistencias Eden Hazard 28 goles generados No, si es que al final Este tío Yo no lo voy a renovar Pero no lo voy a renovar Porque esté jugando mal Que ha metido 19 goles Pfff Pfff Si es que esto es más De lo que ha hecho En toda su carrera en Madrid Pero mucho más De lo que ha hecho En toda su carrera en Madrid Si yo no renovo a este tío Es porque tiene 34 años Y 78 de media Pero por rendimiento Hazard ha hecho una temporada Increíble Como venía haciendo En las anteriores Y fijaos Que sí Vale La copa ha generado 5 Pero es que el Champions Ha metido 10 goles Tío, ha metido 10 goles En la Champions No, si es que me voy a tener No, si es que me voy a tener que pensar Lo de la renovación Si es que me voy a tener que pensar Lo de la renovación No sé En principio no Pero no sé Ya veremos A ver qué me decís en comentarios Karim Benzema 18 goles y 11 asistencias Para él También 29 goles generados Casi 30 goles generados Para ser ya suplente En esta temporada Confirmado ya como suplente Del equipo Muy bien Muy bien Karim Con 37 años Que no se nos olvide 37 años Y ha metido 18 goles Ha dado 11 asistencias Siendo el delantero suplente Siendo el delantero suplente Hola 28 goles y 13 asistencias Es un jugador que A ver No voy a decir que haya decepcionado Al final son 28 goles 13 asistencias Son 41 goles generados En 41 partidos Pero es verdad Que siendo Holand lo que es Sabe casi a poco No No sabe No sabe a poco esto Que sumas goles y asistencias Y son 41 Los mismos partidos que ha jugado Ha generado un gol por partido Este tío Pero es que siendo Holand Sabe a poco Yo creo que le han faltado goles En la simulación rápida Sobre todo Yo creo que sí Y luego el MVP de la temporada Una vez más Vinicius Jr 49 partidos jugados por él 42 goles 20 asistencias 62 goles generados Claro, es que también tienes a Vinicius al lado Que ha metido 42 goles Pues igual es normal que haya metido solo 28 Y es que eso también influye ¿Cómo no va a influir? Hemos metido casi 3 goles por partido Al equipo no le ha faltado gol Lo que pasa es que claro Si el delantero que tienes al lado Mete 42 goles Pues evidentemente Holand No puede meter otros 42 Es que es normal Es que es normal Vinicius de nuevo el MVP de la temporada 15 goles en la Champions Yo que sé tío No es locura Bueno aquí el ranking de partidos jugados Solo 2 jugadores por encima de los 50 Brahim y Bellingham En goles Líder a Vinicius Sigue Holand Hazard 19 Benzema 18 4 jugadores por encima de los 15 goles 6 jugadores por encima de los 10 Subamos a Brahim y a Rodrigo Muy bien Y en asistencias Rodrigo y Vinicius Lideran con 20 cada uno Seguido de Brahim 14 Kamavinga y Holand 13 Bellingham y Karim Benzema 11 7 jugadores Con más de 10 asistencias Está bastante, bastante bien Y el jugador con más portavillas a cero Vinicius Junior Seguido de Courtois Rodrigo Eh, Courtois Valverde y Y yo de Bellingham Bueno pues esas son las estadísticas de la temporada Chicos Se ha acabado la tercera temporada Aquí, hoy Habrá cuarta Probablemente A medida que ha ido avanzando el vídeo Se ha ido haciendo más oscuro El fondo La luz La iluminación Da igual Esto acaba aquí ya Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Esta temporada Y no sé Si queréis cuarta temporada Dejadme un comentario Quiero cuarta temporada Y yo leeré Leeré y Y ya veremos Y ya veremos Nos vemos Adiós Game over Game over Game over Game over